El pinche tata se unió Ese es milagro que el cabrón no se une ¿A quién le apuesto? Apuesta mi amigo y 100 pesos nomás Para que no te haga perder tanto A la vera te voy a apuntar 10 mil Orale, como quiera Es tuyo Uy no, canse Apuesto el 100 Bien volo, si vamos a aparecer abajo No, yo apareci arriba wey Wey que pego Yo apareci abajo Yo apareci abajo Yo apareci abajo wey Osea apareci arriba pero no hasta arriba wey Abajo Que poca madre Apareci en el pinche liopuerto wey Yo apareci como en un balcón No me voy a dar el pinche triángulo wey Iba a intercambiar ahorita pero me caí Ahora wey en cuarto Ah, me caí wey Yo quería hacerla de uno wey De uno solo Tu poca madre a la vera No mames Por no encargarme me caí wey A huevo lo toqué Que pedo wey Que pedo wey Porque mi moto no llega Acelerale wey Putas mamadas Frénate, frénate, chingadera Frénate, frénate Y vas como pinche culebra Wey Vamos chingados que me Llegaran pataganzas Uhhh Uhhh Órale pendejo Cámara, cámara, cámara Jaja Aparecio alguien Y aparecio Aparecio alguien Arriba de mi Que murio wey Ahora wey Este wey Apenas y me arraso Y me tomo No mames No alcance a tocar el punto Y me pidio chico No me choquen wey Ahí la llevo 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 A a pinche de mamada Ah pinche de mamada Hey no te volegar Yo no voy a creerlo Quítense puñetas Pírenlo Tieneslo, tiene, lo tíuelos No mames wey Me andan poniendo con una putiza Quítate, quítate chaval jajajaja no mames no puedo pasar y yo voy en segundo lugar wey a wey wey en segundo yo voy en segundo y voy en quinto wey ahi vengo se me pucho la llanta el carro anda la verga en la cara que me chocan wey ah no wey wey no puedo pasar este pedacito wey mira otra vez esta va wey como si yo aparezco arriba y debajo wey uy ya llegue al segundo punto wey todos se me cruzaban wey puta madre puta madre puta madre me cae de hambre wey jajaja me matamos me matamos me matamos quítate pinche juanchos 4 quítate pinche rolas y no lo ay toque al punto wey no mames quítate quítate wey no mames quítate quítate wey no mames no puedo pasar de ahi wey ya me quedes no pues con pinche colisiones esta cabrona wey todos se atraviesan quítate wey ay wey mire este wey ya voy en décimo no mames ya voy en quinto wey en quintillo puta madre este wey apareció y me caigo wey ay wey caradera que huevos aquel wey si entro y yo no wey dale aguanta aguantala wey no mames ahi hay que encargarse y entrar al contenedor wey quítate pinche gem si que no mas estorbas cabron ese pinche gem si ese pinche gem si no mas esta ahi estorbando wey muy bien segunda piche no puedo entrar al contenedor wey estos wey me estorban chingues una de choque en la puerta cerrada la moto toca toca ahhh 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 no mames wey quien me tirio el pinche joni wey no mames hijo de la verga no la tineca no pendejo ahhh quítate pendejo el pinche gem si esta ahi parado wey Ni el CTA wey, como te vayas a dispararme Vámonos No, no está parado wey Parado no, dispararlo wey Este wey dice, me están disparando y ni el CTA Este puto rola, si ahí va a venir wey Ya había entrado wey, y te frenas No puedo entrar ahí wey, que pendejo No mames, ahí está bien cabrón wey Ya entré, ah no mames, ya había entrado wey, ¿quién me tiró? Hijo de la chingada ¿Quién ya la terminó wey? No mames Sánchez Uy, me maté en la puta entrada No empujes No puedo wey, siempre hay un wey estorbando Y el sí se fue Le agotó la pinche estación wey Ya tiene 10 minutos, está parado Ah no mames Ay, por lo menos ya pasé wey Uff Ah, que mamaradas Ya había entrado wey No No mames, ahí hay que encargarse chingón Hasta luego wey No, 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 despierta, despierta cabrón Quítate rola, quítate de enfrente wey No mames, no llegué wey No mames, no llegué wey ¿No llegaste? Ah, yo sí wey No wey Vale chingaderas No quiere brincar mi moto No quiere brincar mi moto Ahí la llevo, ahí la llevo, si la puedo terminar, si la puedo terminar No mames wey, pinche moto Esto, esto peor no sabe nada a la verga Oh, 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 quítate moto Juego Dale, 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 dale Esta bomba Ay, no se puede Terminé No mames, pues está bien pinche largo en la cara Ay, pero es un pinche madre Si wey No, es que con colisión si está bien perro wey, porque todos se atraviesan wey Soy insecto, de trece Ay, no parece mi perro Ya va cayendo otro wey A ver quiénes ya acabaron No, ay, el, el, el membrano todavía está hasta ahí atrás wey, en la primera entrada Yep, yep, yep Si No Ah, ¿qué pasó? Sí, también La madre wey, que no llegue esta cagada Emputiza, emputiza wey, emputiza Emputiza wey, emputiza Tienes que salir bien pinche, rápido Espérate A ver, frenale pinche tata y córrele despacio por la orilla wey ¿Por qué se mueren ahí wey? No entiendo ¿A dónde? ¿Qué pedo? Ya, ya como quiera, ya no la terminaron, ahí acelerale wey Tienes que sumarse de un putazo Ni pedo, no la terminaron Ni pedo, no la terminaron En la membrana y me voy a volver a perder wey Terminé en quinto Cuidado mames, terminé tras de ti en sexto wey ¡Gracias! ¡Gracias!